Por aquí te muestro esta planta que anteriormente te había compartido, que tenía sus hojas que habían perdido el color por falta de luz. Y miren por aquí donde le queda todavía una hojita que estaba así como se le había mostrado, pero ya miren cómo está ella, ha recobrado su color y miren qué bonita se ve. Ella, yo la coloqué aquí en la luz donde recibiera mucha luminosidad, no el sol directo, porque esto que ven aquí es producto también del sol que le quemó sus hojitas, porque como ella es una glonema, es una planta de sombra parcial, entonces no puede colocarse en sol directo porque eso le quemó sus hojitas, miren cómo pasó ahí. Pero sí se puede colocar en un lugar donde no le dé el sol directo, pero sí le dé mucha luz. Y por eso la planta, miren, ha recobrado su color. Miren qué bonito ese color rosado, fucsia, un color que parece hasta de mentira en la planta, porque ella tiene, miren, su manchita de color verde, pareciera como que son de mentira. Ahora ella no tiene mucho follaje porque ella como estaba en un proceso de recuperación, miren dónde viene sacando más hojitas. Como ella está en recuperación, por ahí vienen hojitas nuevas, miren una ahí. Y por eso ella está así como cortica de hoja. Pero más adelante ella se va a poner bien bonita y bien frondosa como le está a esta, miren, que también es otra a glonema. No es de la misma, miren, no es de la misma, no es igual que esta, esta es diferente. Sus hojitas son más pequeñitas y son como más finitas. O sea, las hojas son más anchas, pero también es una planta que si no está donde le dé buena luz, ella también se pone verde completo. No le sale ese color rojizo en sus hojas. Por eso siempre es recomendable este tipo de planta colocarlo en un lugar donde ella reciba mucha luz, no sol directo porque le queman sus hojitas, miren, como por ejemplo esa también. Eso es quemadura por el sol. Si le da un rayito de sol y de una vez se quema. Si le da el rayito de sol. Le comparto lo bonita que están ahora, lo bonita que está esta, que fue la protagonista de aquel video en el que sus hojas estaban muy blancas, pálidas, se veía como un rosado pálido, pero ya ahora está tomando mucho color y se va a poner frondosa, bonita, con un lindo follaje. Ahora solamente tiene ese poquito de hoja, pero más adelante ya va a volver a ser como ella era, con mucho follaje. Miren dónde está saliendo ahí, ya le dije. Y miren esta qué linda está. Bien bonita. Miren. Miren.